¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Mouse! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecaní elástico! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales imponen! ¡Somos los mecanimales! La Isla de la Mecanilora ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Buenos días, Mecanimales! ¡Buenos días, Gran Búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Súper! ¡Sí! Su destino es la Isla de la Mecanilora ¡Oigan! Es la Isla del Ave Gigante que grasna ¿Qué grasna? La Mecanilora no grasna ¡Canta una hermosa canción! Antes cantaba una hermosa canción Pero hay un problema Se ve muy triste Así es La Mecanilora ya no canta Y nadie sabe por qué ¡Qué mal! Debemos ayudarla ¡Sí! Su misión será ayudarla a cantar de nuevo ¡Mecanimales! ¿Podrán hacerlo? ¡Los mecanimales! ¡Sí! ¡Puenos días! ¡Sí! ¡And that one! ¡Woo-hoo! ¡Sí! 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 ¡Yahoo! 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 ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Sí! Esta es la Isla de la Mecanilora ¡Miren! ¡La Mecanilora! ¡Bua! ¡Uy! ¡No se ve bien! ¡Bua! ¡No se oye bien! Busquemos pistas para averiguar qué sucede ¿Pistas? Intenten ver si encuentran algo inusual ¡Mmm! Por aquí no veo nada inusual Escucho algo inusual ¿Qué están viendo? ¡Oh! ¡A mí! Porque soy muy apuesto, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Qué es eso? Si tengo razón Y siempre la tengo Estas son cáscaras de semillas de girasol ¡Ajá! ¡Tal como pensé! El plato de la lora está vacío Quizás tiene hambre Y por eso no canta ¡Tiene mucha hambre para cantar! Esta lora necesita comida Encontremos más semillas de girasol y deprisa ¡Sí! Mmm... No Aquí no hay semillas de girasol ¡Miren! Aquellos girasoles deben tener muchas semillas Sí, claro Ya lo sabía ¡Qué rico! Adoro estas semillas Son mi merienda favorita ¿Pero dónde están las semillas? Detrás de la tapa de tornillo Estos girasoles lucen decaídos como la lora Mmm... Los girasoles decaídos no pueden hacer semillas No están saludables Mmm... ¡Pero tengo hambre! Es decir, la mecanilora tiene hambre ¡Si pudiéramos alegrar de nuevo a los girasoles! Necesitan crecer y ser fuertes Como el poderoso Sasquatch Mmm... ¿Qué hace crecer las flores? Yo sé El agua las hace crecer Entonces necesitamos regarlas ¿Dónde encontraremos agua aquí? ¡Es imposible! Mmm... ¡Nubes! ¡Nada es imposible para los mecanimales! ¡Unicornio! ¡Mecaníbolador! ¡Unicornio es genial! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Miren! ¡Está usando su cuerno mágico para que llueva! Mmm... El girasol no está creciendo Quizás necesite más que agua ¿Qué más se necesitan para crecer? ¡El sol! ¡Las flores necesitan agua y el sol! ¡Pero está muy nublado para que salga el sol! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Los girasoles están creciendo! ¡Ahora deberían ser muchas semillas! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Saquemos las semillas! ¡Tengo hambre! Es decir... ¡La mecanilora tiene hambre! ¡Miren! ¡La tapa está firmemente cerrada! ¡Y las semillas están adentro! ¡Son difíciles de abrir! ¡Necesitamos una... herramienta! ¡No es necesario! ¡Es hora de golpear! ¡Sasquatch! ¡No es buena idea golpear los girasoles! ¡Son elásticos! ¿Sabes? Quizás te parezca interesante ¡No es buena idea golpear los girasoles! ¡Son elásticos! ¡Elásticos! ¿Cómo vamos a abrirlos? ¡Ay! ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Comodo! ¡Mecani... ¡Gizmo! ¡Ay! ¿No? ¿No? ¡Mi patito de hule! ¿Qué haces ahí? ¡Ajá! ¡Un poderoso mecani destornillador al rescate! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Casi al rescate! ¡No alcanzo! ¡Picani trabajo en equipo! ¡El girasol se está abriendo! ¡El poderoso Sasquatch lo hizo posible! ¡No lo sueltes, Sasquatch! ¿Qué? ¡Las semillas saldrán de la isla! ¡Rápido! ¡Atrápenlas! ¡No somos tan rápidos! ¿Es un reto? ¡Porque los mecanimales adoran los retos! ¡Maus! ¡Mecani veloz! ¡Maus! ¡Oh! ¡Qué veloz eres! ¡Tmo un cohete! Bien hecho, Mouse ¡Las tenemos! ¡Sí! ¡Está cantando! ¡Le ayudamos a cantar de nuevo! ¡Meca-animales, misión cumplida! ¡Sí! ¡Miren! ¡Su canción mágica está abriendo los demás girasoles! ¡Ahora tiene muchas semillas que comer! ¡Incluso hay para nosotros! ¡Mecani, podemos merendar estas semillas! ¡Los animales sí pueden! ¡Adoro ser un meca-animal! ¡Los animales sí! ¡No, no, no, no! ¡Esto es un meca-animal! ¡Gracias! ¡Gracias!